¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en este gran programa de Canalos TV. Hoy tenemos un reportaje completamente especial, ya que tenemos la transmisión completa de lo que es el cierre de carnaval en el pueblo de Santa María de Tahuacán. Agradezco la presencia de nuestros grandes amigos organizadores y tengo también la presencia del señor presidente, el señor Juan José Ávila, que representa esta gran organización en donde se vivió un gran cierre de carnaval. Gracias, así es, efectivamente. Pues a nombre de la Unión de Comparsas Carnavaleras del pueblo de Santa María de Tahuacán, de Charos y Chichinas, agradecemos su participación en este cierre 2016. Pues bueno amigos, no queda más que pasar a las imágenes y disfrutar de este gran reportaje en un gran pueblo, Santa María de Tahuacán. Bueno, pues ya me encuentro en esta gran charla de carnaval 2016, aquí en el gran pueblo de Santa María de Tahuacán, orgullosamente por la presencia de mi gran amigo Juan José Ávila. Y pues agradeciéndoles la invitación, definitivamente sabemos que es un gran carnaval muy reconocido y también es una gran labor para crecer la tradición de las mujeres. Pues bueno, así es como se da inicio a este gran cierre de carnaval 2016 en el pueblo de Santa María hasta Tahuacán. Bueno, agradecemos a todas las comparsas por habernos cedido cortar el listón y dar inicio a este gran cierre. Muchas gracias por parte de su amigo Abraham Rodríguez. Pues bueno, vamos a ver estas imágenes. Pues bueno, así da inicio y sí van a citar bastantes comparsas del pueblo para recibir su reconocimiento en la explanada Santa Cecilia. Entre ellos, la Asociación de Charros Nuevo Santa María, también Chichinas Nuevo Rancho, Disfraces Montealbán, Chichinas Santa María hasta Tahuacán, Organización Charros Grupo hasta Tahuacán, Disfraces Elegidos. Chichinas Hidalgo, Charros Nuevo Organización, Descensa de Garzas, Asociación de Charros Santa María hasta Tahuacán, Disfraces Herederos, Chichinas Acapa, Disfraces Taguarejos, Chichinas San Pedro, Disfraces 2 de Abril, Charros Retama, Charros Auténticos, Disfraces Guerreros, Disfraces Aguerridos, Disfraces Los Pelados, Charros del Pueblo, Disfraces San Miguel, Organización de Chineros Azteca, también Organización de Charros Grupo Especial hasta Tahuacán, Disfraces Primavera, Organización Chichinas Nuevo San Pedro, y Disfraces Buchones para Finalizar, también Disfraces Cananitos, era una gran lista que se citaba en este recorrido para llegar a la Esplanada Santa Cecilia, donde se le darían esos reconocimientos a las comparsas y a todos sus organizadores. Vamos a ver las imágenes desde inicio. ¡Gracias! Como usted puede ver aquí tenemos ya la presencia de nuestras reinas, así es de carnaval, ellas ya muy vistosas y muy elegantes, en este recorrido que se citó allá sobre la avenida Hermite Iztapalapa, a la altura de Eje 6, para llegar hasta la Vocacional 7, en calle Jalisco, después incorporarse por calle Palmas y finalizar en la Esplanada Santa Cecilia del Pueblo de Santa María hasta Tahuacán, donde recibirían sus reconocimientos. Vamos a ver las imágenes. ¡Gracias! 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 Miren ustedes las imágenes desde arriba Para que se den cuenta que en este cierre de carnaval se citan varios cientos de miles de personas Ya que conforme van pasando las horas y se va haciendo más tarde Se van uniendo las personas a las comparsas para llegar a la explanada Santa Cecilia Y se hace un magno cierre de carnaval Vean ustedes estas imágenes como la familia, los niños, los jóvenes se vienen a divertir a este cierre de carnaval En el pueblo de Santa María de Tahuacán Ya que es un lugar muy sano, completamente familiar para divertirte Afortunadamente sin el apoyo de las autoridades se dio un cierre de carnaval Completamente con saldo blanco Ya que han hecho una gran labor los presidentes de las comparsas En las reuniones que han hecho para mejorar este carnaval Y cada vez hacerlo más cultural y más sano Vea usted ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En ese momento, ¡Suscríbete. La gran comparsa, la gran comparsa, la gran comparsa, la gran comparsa, a las nuevas generación, para que perdura, la gran comparsa, la gran comparsa, está, a la gran comparsa, la gran comparsa, ¡Gracias! 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 Y en ese momento ya llegaba la presencia de los disfraces Santa María hasta Huacán. Así es, una gran comparsa ya con 10 años de vigencia y ahí pedíamos la presencia del señor Elpidio Guzmán Cruz, presidente de la comparsa, que iba a recibir su reconocimiento. Pero pues bueno, vamos a ver estas imágenes. Elpidio Guzmán Cruz En ese momento ya estaba la presencia del señor Elpidio Guzmán Cruz, presidente de la comparsa Chichina Santa María Astahuacán. Pues bueno, se le iba a entregar el reconocimiento por parte de las Comparlas Unidas del Pueblo de Santa María. Vamos a ver. Gracias. 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 disfraces Monte Albán y en unos minutos iba a subir el señor presidente de su comparsa Miguel Ángel Guzmán Roldán junto con la señorita Jennifer Guzmán Roldán para recibir su reconocimiento. Vamos a ver. Pues ahí se les entregaba su reconocimiento al señor Miguel Ángel Guzmán Roldán y a la señorita Jennifer Guzmán Roldán. Vea usted de la gran comparsa de disfraces Monte Albán, una comparsa ya con seis años de vigencia y para ellos el significado del carnaval es seguir con las tradiciones y costumbres del pueblo de Santa María hasta Huacán. Pero también déjeme mencionar a sus organizadores que es Socorro de la Luz, Marco Antonio Vázquez, Marisela Guzmán Roldán, Ricardo Jiménez Moreno. Todos ellos participantes de esta gran comparsa Disfraces Monte Albán. Vamos a ver las imágenes. ¡La vela se limita de Monte Albán! Pues ya estaba la presencia de nuestros grandes amigos Organización de Charros Grupo Hasta Huacán en este gran cierre de Carnaval 2016 y entrega de reconocimientos a sus comparsas. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Pues bueno, en ese momento acepto de presencia el señor Juan Chirino Alonso, presidente de la comparsa Charros Grupo Hasta Huacán, junto con la presencia también del señor Francisco Ortiz, padrino de Coronación, y el señor Arturo Escobar, papá de la Reina. Así es, nuestra gran majestad Mitzi Primera, que en unos momentos va a ser acto de presencia. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Nos vemos aquí presente! ¡Pueltasмоas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos piden, si sabes, en nuestro gran pueblo, es un buen día! ¡Auto, Francisco, a su intercente, en el canal de la ciudad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y en verdad tenemos allá en el canal! Pues bien, ahí tenemos la presencia de nuestra gran amiga, Mitzi I, reina 2016 de Charros Grupo, hasta Huacán. En su carro alegórico, ya que para ellos es muy importante la opinión de la reina, para innovar y decorar su carro con la finalidad de que luzca para toda la comparsa. ¡Papá de la reina, para que se le entregue este reconocimiento! Pues ahí en pantalla tenemos al papá de la reina, al señor Arturo Escobar, también al señor Francisco Ortiz, padrino de Coronación, y al señor presidente Juan Chirino Alonso, de Grupo Hasta Huacán. ...2016 de Charros Grupo Hasta Huacán. Muchas felicidades, a la reina de toda la comparsa, por lo que le han 34 años, esta comparsa, sabemos que es un gran esfuerzo. Pues así como lo escucha, es una comparsa ya con 34 años de vigencia y para ellos lo más importante es preservar nuestras tradiciones y la música tradicional de pasos dobles y marchas, así como el atuendo completo de traje de charro y la convivencia entre las organizaciones. Eso es lo importante para nuestros amigos de Charros Grupo hasta Huacán. Gracias por ver el video. 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 Pues ahí están las palabras del señor Ricardo López Flores, que para ellos el significado del carnaval es una fiesta del pueblo que se transmite de padres a hijos, ya sean charros o chichinas, así son nuestras tradiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues tenemos la presencia en este momento de los disfraces taguarejos que han llegado para recibir su reconocimiento de este gran cierre de carnaval 2016. Vamos a ver estas imágenes. Pues bueno, ahí tenemos la presencia del señor Rafael Vázquez Vázquez, presidente de la comparsa, el cual recibirá el reconocimiento de cierre de carnaval. Pero también quiero mencionar a algunos organizadores, al señor Luis Vázquez, al señor Miguel Alonso, al señor Alberto Gómez, también a Orlando Olvera y al señor Pedro Ordaz. Esta gran comparsa ya con 10 años haciendo historia en el pueblo de Santa María hasta Huacán. Para ellos el significado del carnaval es una digna herencia, orgullo de nuestras raíces y por orgullo y tradición volvió la alegría vieja. Miren nada más, esa es su frase. Pues en este momento se le entrega el reconocimiento al señor Rafael Vázquez Vázquez, presidente de la comparsa, y también al señor Gilberto Olvera. Vamos a ver las imágenes. ¡Gracias! 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 Así es como se vive y se disfruta el cierre de carnaval con nuestros grandes amigos, los disfraces Taguarejos. Ahí la presencia nuevamente del señor Rafael Vázquez Vázquez y el señor Gilberto Olvera. Pues en este momento tenemos ya la presencia de los disfraces de San Pedro. Y ahí tenemos en pantalla a su majestad Lidia Primera, que bajó de su carro alegórico para subir al escenario a recibir sus reconocimientos. Vamos a ver. Los disfraces de San Pedro ya llevan una vigencia de cero. 66 años participando en el carnaval de Santa María hasta Huacán. Y actualmente los representantes de la comparsa son el señor Guillermo Vicente Corona Serrano, presidente, el señor Alejandro Corona Acosta, secretario, y el señor Alfonso Rivas Serrano, tesorero. Y en este momento nuestro gran amigo Guillermo Vicente Corona Serrano y la reina su majestad Lidia Primera recibirán su reconocimiento. Vamos a ver. La vigencia de la comisión de la comparsa son el señor Alfonso Rivas Serrano, tesorero, el señor Alfonso Rivas Serrano, tesorero, y el señor Alfonso Rivas Serrano. Felicidades, ya no es así, pero va a tener esta bruta que ha recibido ahí. Felicidades, señor Vicente, disminuye. Felicidades. Y bueno, abierto, agradecemos a todos los que me salió a la vez que me dio este grabado. Cada vez hay 10 años, el recién, con cada vez que me quedó siguiente, con las personas que no me han perdido. Felicidades, 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 felicidades. Felicidades, 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 De San Pedro Una gran comparsa del pueblo de Santa María Hasta Huacán Vamos a seguir viendo En este momento tenemos ya la presencia De la comparsa de disfraces 2 de abril Que subirá al escenario para recibir su reconocimiento Vamos a ver Pues también quiero mencionarles que la comparsa 2 de abril Lleva ya 23 años de vigencia Y actualmente el presidente de comparsa es el señor Edgar Alonso Cortés Y sus organizadores son el señor Luis Alonso Ulises Alonso Ernesto Medina Humberto Alonso Omar Alonso Rubén Medina Benito Acevedo Dimas Medina Miguel Alonso Luis Alonso Medina Y el señor Alejandro Acevedo Todos ellos participantes de esta gran comparsa de disfraces 2 de abril Y en un momento más se le entregará el reconocimiento al señor Saúl Medina Chavarría Y al señor Ricardo Gutiérrez Vamos a ver las imágenes Pues en este momento ya tenemos la presencia del señor Saúl Medina Chavarría Y el señor Ricardo Gutiérrez Que van a recibir el reconocimiento por parte del señor Juan José Ávila Medina Vamos a ver Mil customer conven Mohammed Lambda Que van a recibir el reconocimiento por parte del señor Marcos Que van a recibir el sentido por parte del señor Saúl Medina Chavarría Un personal económico por parte del señor Raúlio Y también tenemos la presencia del señor Carlos Batata nicht Nadie El señor Luis Alonso Cortés Quiero Felicidades y que se dena la verdad que ha sido la que tiene que haber tenido la tradición que en más años Ya hace 23 años se le ha hecho la conversa El primer evento es de sus tradiciones ¡Felicidades! 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 y las propias maneras de la madre y hace que se dan siempre de él. Pero la verdad, gracias a ustedes, si es lo que pasa, va a tener que haber pesado, porque si me preocupan, creo que no hay nada más, pero la verdad es que hay que ver si que no hay nada más, ya que no hay nada más, ya que no hay nada más, ya que no hay nada más. Pero la verdad es que se está quedando pesado, pero la verdad es que se está quedando pesado, se va a tener que pesado pesado. Pues llegó la presencia de nuestros grandes amigos, Asociación de Charros Retama, que en un momento más van a subir a recibir su reconocimiento de cierre de carnaval 2016. Vamos a ver. Pues ahí tenemos la presencia de nuestros grandes amigos organizadores de la Asociación de Charros Retama, el señor Juan Ignacio Flores Hernández, también el presidente de comparsa Miguel Castro Vázquez y el señor Omar Olvera. Una gran comparsa que lleva 10 años de vigencia y para ellos el significado del carnaval es cultura, tradición de las raíces de nuestro pueblo. Vea usted, en ese momento nuestro gran amigo Juan Ignacio Flores Hernández recibe el reconocimiento por parte del señor Juan José Ávila. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ser primera en su gran carro alegórico, ya que para ellos el carro alegórico es un elemento fundamental, ya que junto con la reina sirven para representar a la comparsa. Ellos hacen su propio carro alegórico y por eso les queda de una manera muy especial. Vamos a ver. Ahí ya vemos la presencia de su padrino de coronación, el señor Mario Chávez, y pues parte de toda esta mesa directiva de los Charros Auténticos. En este momento se le entrega el reconocimiento al señor Humberto Medina Corona, presidente de la comparsa Charros Auténticos en el pueblo de Santa María hasta Huacán. Vamos a ver. Aproximadamente por los años 30 se inició este grupo y se nombraba Charros de Zacapa. Posteriormente se les llamó Charros del Pueblo y en la actualidad se nombran Charros Auténticos del pueblo de Santa María hasta Huacán. A mediados de los años 40 el señor Rosalía Medina Cedillo toma la batuta de esta organización y posteriormente en los años 80 los hermanos Juan Medina Corona y Humberto Medina Corona junto con Antonio Cedillo toman el cargo hasta la actualidad de los grandes amigos Charros Auténticos de Santa María hasta Huacán. Bueno pues ya llegó la participación de nuestros grandes amigos, disfraces, guerreros, claro que sí. Que ya tienen 14 años de vigencia y actualmente el presidente de la comparsa es el señor Alan Javier Chirino y sus organizadores son Seferino Chirino Medina, Miguel Ángel Cruz, Juan Alberto Chirino y Guillermo Chirino Sánchez. Todos ellos de disfraces guerreros. Vamos a ver. Pues en ese momento se les está entregando su reconocimiento a nuestro amigo Alan Javier Chirino y al señor Seferino Chirino Medina. Ahí lo tenemos en pantalla. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues en este momento se le está haciendo entrega de su reconocimiento al señor Javier Cerón García por parte del presidente de Comparsas, el señor Juan José Ávila Medina. Ahí tenemos las imágenes. ¡Vamos, compañeros, pegados! ¡Venga, pegados! ¡Vamos, compañeros, pegados! ¡Venga, pegados! ¡Venga, pegados! ¡Venga, pegados! Gracias por ver el video. os lo vemos a la友 con personagem teeth peim y nos invitamos a Volk para una vez que pases a la permanente empezamos a la quimperna asminuando al llegμ志 al lleg waren con Stu Pues en este momento disfraces, los pelados retoman su recorrido Y pues para darle paso a la siguiente comparsa que venía por su reconocimiento Pues en este momento llega la comparsa de charros del pueblo Y pues bueno vamos a tener la presencia ahí del señor César Zamora Acosta Su representante y del organizador Marco Zamora Vázquez Pues bueno esta gran comparsa es una de las más antiguas con más de 80 años de tradición Pero también tenemos la presencia de su majestad Auri Primera Que vamos a ver en un momento más en su carro alegórico En este momento se le entrega el reconocimiento al señor Marco Zamora Vázquez Que es organizador de la comparsa y también a nuestro gran amigo César Zamora Acosta Representante de la comparsa Muchas felicidades por conservar por tanto tiempo la tradición del carnaval Con los charros del pueblo Y aquí tenemos la presencia de su majestad Auri Primera Así es, reina de carnaval 2016 Con la gran comparsa de charros del pueblo En Santa María hasta Huacán Te lo hacapié la unidad de Histócrita Y ahí está que se le engan un de las más antiguas con 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 más antiguas Acá en los presentes, si me escuchan, si me escuchan, acá en los presentes, si me escuchan, yo les doy un gran aplauso para que podamos dejar algo de nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues en este momento se hace la entrega de reconocimiento a nuestra amiga Juana Moya Tabar y al señor Francisco Castillo. Vamos a ver las imágenes. ¡Muchas gracias! 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 Pues en este momento hace presencia la gran organización de charros Grupo Especial Hasta Huacán, ya que se le iba a dar un trofeo especial al señor Simón Espinosa Serrano por su trayectoria en más de 80 años bailando en carnavales. Vea usted qué maravilla, muchas felicidades al señor Simón Espinosa Serrano por su trayectoria de más de 80 años bailando en carnavales. Pues en este momento está haciendo su presencia en el escenario para entregarle su trofeo. Vamos a ver. Pues como ven las imágenes, se le está entregando ese reconocimiento por parte del señor Juan José Ávila al señor Simón Espinosa Serrano. Muchas felicidades. Así es como se demuestra que un carnavalero nace y vive para su tradición. Vamos a ver. Posteriormente también se le dio reconocimiento al presidente de la comparsa, el señor Guillermo Chirino Castillo, en presencia de sus organizadores, Daniel Buitrón Chirino, Guillermo Chirino Castillo, Gustavo Chirino Castillo, Hugo Chirino Castillo, Miguel Espinosa Chirino, Gabriel Medina Romo y José Luis Ramírez Castillo. Todos ellos de esta gran organización de charros, grupo especial hasta Huacán, ya con 39 años de vigencia, miren nada más. Para ellos es una tradición heredada por sus antepasados para conmemorar a las fiestas religiosas. Vean qué maravilla. El señor Guillermo Chirino Castillo, también el señor Guillermo Chirino Castillo, al señor Hugo Chirino Castillo, al señor Guillermo Espinosa Chirino, al señor Gabriel Reina Romo, al señor José Luis Ramírez Castillo, tres de los organizadores de esta gran que pasa a tu presentación. En este momento se le entrega el reconocimiento al señor Gustavo Chirino Castillo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Pues así es como se vivió y ahí tenemos en pantalla al señor Simón Espinosa, también al señor Gustavo Chirino Castillo, al cual se le entregó el reconocimiento y también al señor Hugo Chirino diciendo unas palabras. ¡Gracias! 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 Pues en este momento iba llegando la gran organización de disfraces Primavera y también ahí recibimos a su presidente, al señor Mario Galindo y al señor Jorge Jiménez, quien iba a recibir el reconocimiento. Vamos a ver. Mientras tanto vamos a mencionar a los organizadores, al señor Rigoberto Galicia, a Israel García, Javier Medina, Mario Reyes, Alejandro López, Lucino López, Severo López, David Hernández, Otilio Contreras, también el señor Sergio Pérez, Luis Medina, Sabino Castillo, Raimundo Zaragoza y la señora Leticia Galindo. Ya una comparsa con 13 años de vigencia, así como usted lo escucha. Vamos a ver las imágenes. Pues en este momento se le está entregando el reconocimiento al señor Jorge Jiménez, así es, por parte del señor Juan José Ávila Medina, presidente de las comparsas. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Pues en este momento llega la presencia de la organización de disfraces, los buchones. Así es, con su presidente, el señor Juan Luis Salazar Rivas, y también con el señor Edgar Tampe Rivas, quien iba a recibir su reconocimiento. Pero también voy a mencionar a los demás organizadores, al señor Julián Eri Salazar, también a Jorge Cervantes, Osvaldo García y Alfredo Damián. Una gran comparsa ya, con seis años de trayectoria, seis años de vigencia, haciendo cultura en el pueblo de Santa María. Para ellos, el carnaval es el festejo del Día de la Cuelga, ya que todo es una tradición y cultura. Pues en este momento se le hace la entrega del reconocimiento a nuestro gran amigo, Juan Luis Salazar Rivas, presidente de la comparsa Organización de Disfraces de los Bucones. Santa María, con 은enas felicidades, con la luna, así es, del primer valor, que se va a dar cuenta de todos los Santa María, a cada pronto. Y también hay mujeres mujeres mujeres, presentes. Muchas felicidades, muchas felicidades. A plazos. Y por último vemos la presencia de la gran comparsa Los cananitos que hicieron acto de presencia en este cierre de carnaval 2016 Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llamo Flavio Hernández Montes y pertenezco a la organización de Chichinas Nuevas San Pedro Y les doy las gracias a mis socios, a mi familia para sacar este evento Siempre nos han apoyado Y también espero el apoyo también de las demás organizaciones para que crezca este evento Gracias El vivirlo es diferente al vivirlo es pasión, es disfrutar tu tradición como gente del pueblo de Santa María Estehuacán La verdad es que no hay palabras, es familiar, es muy bonito Y yo sí quiero agradecer a los socios que nos acompañan año con año para sacar esta bonita fiesta Y obviamente a tu medio por permitirnos difundir nuestra tradición y cultura del pueblo de Santa María Estehuacán Muchas gracias Y es muy grande el que hacemos todos los organizadores de las comparsas por llevar adelante estas festividades Por lo mismo les damos las gracias a todos por la participación, el apoyo Y esperando a que sigamos llevando unas tradiciones muy bellas Pues antes de terminar este reportaje y este gran especial en el pueblo de Santa María Estehuacán Quiero agradecer a los grandes amigos de la mesa directiva de comparsas unidas del pueblo de Santa María Estehuacán Por hacerme la invitación Y enhorabuena resaltar su gran disciplina y su gran organización Para poder llevar a cabo este gran cierre de carnaval 2016 Completamente con saldo blanco Todo el mundo se vino a divertir y nos las pasamos sensacional Muchísimas gracias Les mencionamos que también año con año La mesa directiva se va a encargar de ir mejorando esta bonita tradición Vamos a ir creciendo en este pueblo de Santa María Estehuacán Y bueno, queremos invitarlos también Porque Santa María Estehuacán no nada más es de una sola festividad En todo el año hay muchas festividades Y aquí en Carnavalos TV los vamos a ir pasando conforme vayan viniendo las fechas Porque es un gran pueblo que nos va a dejar en grande en otros países Pues muchísimas gracias amigos y les agradecemos la invitación Gracias Gracias